Desde Chapinlandia Tenemos, tenemos 270 jóvenes acá Para que engalanen este primero de enero El desfile de Rosas en Pasadena Que se va a estar transmitiendo a través de los potentes cajadares de Univisión Canal 34 y que se verá por todo el mundo Arriba Guatemala, dignamente representado por la banda metropolina de Guatepeque ¡Que salve! 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 ¡Eee! ¡Que salve! ¡Falpa! ¡No la miro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!